La primera partida, páres de la facción de los raids del señor Whisper, el boliviano de oro, con esta Rubik también, pero cuidado la agresión, creo que parecía por ahí, y cuidado que creo que sí, se está dando bastante duro, señores, ahí la agresión de Farfax, el equipo de Goyera, puede estar cayendo por el Splod, termina por empezar con Pidrich el equipo ruso, que pasó ahí, se durmieron chicos de Sudamérica y... Uy, lo que molesta, al final el DK, con Whisper, es un era bastante frac, y Julio, la situación se puede volver complicada si lo logran iniciar, lo bueno es que no tiene todavía habilidades en el Slow, pero debe cuidar su posicionamiento, tal vez la bota sea lo primero, sí, va a complicar el Bill Kalimann y después la bota, porque, eh, Shakoda, con una Tombstone, te puede malposicionar, y mira, quiere colar carse agresivo, con esas cargas de DK, nuevamente el Slow, perdiendo la metamorfosis, es peligro, ¡tima de Julito! Muy cuidado con Whisper, también hay problemas, nada más el Rubik, que es bastante frágil, cuidado, Fairify ha utilizado Radcliffe de parte del Terroble, pero mientras Shakoda quiere, sí o sí, la baja consigue, en la parte superior, y claro, es que es bastante frágil, Julio, en la zona de medio, vi las rotaciones, minuto 6, esto puede ser peligroso, Shakoda, allá abajo, en la zona de medio, no veo rotación por parte del equipo de Biscount, no, así está, directamente con Gira, trataba de acercarse, por ahí, un buen par, por parte de él, para evitar justamente este tipo de rotaciones, si es más, se ve contra Coludani, ¡tima de Julito! Cuidado, marca la X también, pone el barcazo, la combinación, aparece Collieres también, Torrente ejecuta muy bueno, el equipo de Biscount, consigue la baja también, y es que ahí le sale bastante bien, directamente a regenerarse, y también para volver un poquito más estable con el HP, no, Stinger se queda ganando niveles tal vez, cuidado, mandan ahí la marca también, aparece Sismayle, la rotación es muy buena, van directamente por Sismayle, ya Michel objetivo, cuidado, Rusia compromete la vida de este Sismayle, efectivamente lo va a tener, se viene el conjunto sudamericano, consigue la baja, y hasta luego, rotación de Sismayle, efectivo para el equipo de Biscount. Sí, de todos modos, ya tienes que buscar que Biscount a ver un poquito más de farm en las distintas, los distintos spots de neutrales, y es el mismo Rancés que toma la parte inferior, no, sabe que hay una línea bastante libre, para que pueda tomar también la rotación en la parte central, otra vez, viene la combinación, se prepara Collieres, cuidado, buen Tidebringer, finalmente buen empare también, doble, venga para acá, Shakoda compromete también, aparece Dreamcoyle por parte del Fug, Shakoda con muy poca vida, pero van directamente por la tumba, aparece bien la defensa de los chicos de Outsiders, el equipo ruso quiere pelear, cuidado, que desaparece, uno cae en otro también, la sangre se derrame, va a 06, mal también, cuidado, 3 a 12, grita el cambio, el equipo ruso responde, Qtipo. Dreamcoyle que coloca aquí, GpK, a los encima, muy buena bandera, pero ojo, con eso, que mataron al Terrorblade, Whisper, en compañía, no, totalmente solo, no lo creo, estaba viendo la repetición, papu, no perdimos. Pues la labor de destrozar a este Nerubio, ¿no? La nube hará que la Nyxas hace impermiendas en la parte central, Qtipo, cuidado. Sí, lo acaba de colocar, buen función, sin embargo, coloca la Toonson, que se acaba de robar, Whisper, díselo, por favor, Mortimer Key, lo va a trampar, Mortimer Keyes, cayó la trampa, la trampa, la trampa, parte del equipo de Outsiders, se quedará con esto, la pica está todavía encendida, Timber Keyes, regresa aquí, Whisper, sabe que no tiene demasiada bala, Telekinesis, lo manda para atrás, Eggman responde, llega el Tiburón, se lo va a comer el Tiburón, el Tiburón, y se lo devora, al final a la momia, termina, tú siguiendo el fiel, el equipo de Viscos. Defecto también junto con Stinker, cuidado, Triple también compromete, muy buena jugada por parte del señor Gojira, pero mientras ella está totalmente seteado, invisible, no hay detección, cuidado, Lanza también lo que es Ascate Blast, está llegando quien más, cuidado el centro, no, va que el Gojira finalmente, también estaba cerca, DM. Está derecho, Timber Show, una manera de defenderse, mientras tanto en la zona de medio, Julio se complica las cosas, Timber, Julito. Correcte, lanzado, aparece también la combinación de partes, Gojira consigue la baja muy buena de esa coda, y ahora van simplemente por también ese Downstone y también por esa Tier 1. Encontrar también a este Terroble que está cerca intentando volver a farmear el triángulo, pero creo que el ojo está sobre J.P.K., el Puck totalmente vulnerable, muy cerca también Gojira, cuidado. Facing también danza, finalmente Rocker, no, termina por escaparse, J.P.K., hay defecto defensivo, se la huele, se la huele, Madrid también en torrente, buen sentido, buen sentido, cuidado. Cae finalmente J.P.K., lo hace Whisper, marcaron la X, viene el barcazo, el tiburón que cae, van directamente por el carry, perfección de parte de Stinker, también cuidado, puede ser muy buena bajada, pero cuidado. ¡Oh, va! ¡No, va! ¡No, que estamos viendo hermano! Dos bajas para el conjunto sudamericano, y puede ser una tercera con tiempo. ¡Sí, la Thompson está activa amigos, en la zona de medio, Shakoda, entrégate a los brazos de Mizcaus, Omniotosh y Héctor consigue el kill, un tres por nada en intercambio. ya van por la cabeza de vista también pero se acercase muy ahora sí compromete en la vida del boliviano de la galleta de milla parece que es el demonio esto puede complicar la vida pero es un 2 por 1 el intercambio puede ser 2 por 2 aparece Ismael finalmente el espaldazo final 2 a 2 intercambio ahora sí cuidado aparece cuidado el carro de los chicos de sudamérica se escapa rusa cuidado la partida la que se ve hay hoxhot cutismo hay hoxhot y la metamorfosis no había otra opción no era retirarse nada más no había recursos ya para el equipo de viscose para intentar pelear no no tenías barco no tenías torrente por más de que stinger hubiera anticipado con el hookshot igual no hubiera tenido creo que los recursos necesarios ni el caño para poder enfrentar un timbersau que sabemos la dureza que tiene no la armadura junto con él la metamorfosis tener que tenías ahí dentro del terroble cuidado la presión la parte de arriba pueden atrapar aquí igual las que de basta a mí totalmente se te adoran sobre el cuidado hay contra visión aparece otra vez el boliviano no te lo creo hay también aquí le guarden que escaparse nada más por ese facebook también ilusorio otra vez hay visión del juicio no no infecta cuentas logran tipearlo también sus compañeros de equipo buena jugadita le dicen pero ojo gojira puede atrapar que tipo gojira puede atrapar y de todos modos ojo con eso lo acaban de encontrar sin embargo es lo que hay era un problema llega ilusorio también la telequinesis lindager facebook desaparecieron del mapa whisper todo el rabillo del ojo lo ve aquí piqué para el roble de lovento trabajando en su íntegro que es una bkb se va de manera defensiva cuidado de los dos de medio encontraron al final al día sin embargo no sé si esto sobre extienda con cuidado también telequinesis no quiere sobre extender si también logró salvar la vida al menos el jugador ruso en los play del cuidado aparece también el punto puede ser complicado para el equipo sudamericano tiene que retirarse pues hay un poquito bueno también habilidad nata por parte del equipo de octa y de la colo por el guard casi en el mismo lugar que el escuadra de viscos y pues esto le da la facilidad de ir por el problema es que claro como lo matan cerca del del clip puede que crean que esa es la posición cuidado pero los días se le lanzó y me quedó por favor es el problema está igual acabando la vida de todos los gpk se pica su vida muy bien para pagar los datos rotos eso te pasa el momento de la retirada en frente papá aprende son doctores principales protagonistas dentro de esta parte también los equipos justamente con la agresión en la parte superior podría ser el stand fire y es una baja importante porque genera mucho daño mágico y amic hay side of vice por parte de google también cuta con dm lanza cuidado anticiparon perfecto telequinesis por parte del boliviano también hace torrente muy bueno el seteo a ver veamos que tienen daño suficiente viene también el pulso desaparece uno que va a ser con gira lamentablemente cuidado se va a escapar dm se va a escapar dm timber chin de parte de wisse pero no donde te vas campeones dice y termina por llevarse la baja 11 ahora sí para morirse al conjunto sudamericano será 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 que acaso el momento ojo con la colina fire si detectan por aquí que está cerca de la cabeza no acaban de ver de hecho la telequinesis llega no no al imperio nada más sin embargo se pone o la tucson saben que está que la punta de roja es momento de retirarse tal vez quieren adentrarse rico el guapo perfecto sufriendo demasiado los estragos no tiene cara pero en esta tarde acaban de colocar el torre del envisage saltan encima el pulpa y si se termina salvando sin embargo esto se puede meter demasiado puede terminar cayendo utilizado la de suelo bajaron al medio esto no ha caído y esto es julio la apertura para la noche ante el equipo de outsider lo va a poder detectar ese momento está bastante bueno se pueden encontrar aquí a dm estaba comprando cerca de su tienda secreta sin embargo viene piscos cuidado peligro peligro se acaba de revelar el smog stingers saben que están allí acaban de colocar el torre perfecto y esto es bastante bueno clima que hay donde está la detección para entrar en un power cut no sacaron de la zona de peligro de la bkb el momento de retirarse de twinkle la cabeza más y es más sin embargo el que está extendo ese singer utiliza el cucho no consigue a nadie terminó cayendo dos héroes del equipo terminó revirtiendo la situación hay claras complicada la cosa no sé si es vez sea bueno también lanzar unidad cuidado que que aguanta muchísimo tiene también ahora sí se reparte el daño pero otra vez atraparó de la misma manera otra vez esperando de buena forma el omni slash y termina cayendo el car de los chicos de sudamérica que es que puede ser la agresión bastante buena en la parte inferior tiene que defender con uñas y dientes tiene que tiene que girar la carta el conjunto de la ola también el demonio cuidado ramses muy atento también atención con gollia se van a ser pique y esto puede ser complicado la salga de también un team machine de parte de este de funcionarios de partes tenga consigue la baja no muere visto lamentablemente de menos muerte el 15 y ahora sí se van por objetivos el conjunto ruso logra forzar un buyback de gollia pero como defiende como defiende son tres bajas del equipo de viscose van por siete barracas ahora se compromete muchísimo y otra vez sólo está solo contra el mundo que igual no puede hacer nada al respecto no hay buybacks por el equipo de viscose y en cuestión de nadas en una abrir cerrar de ojos también como logran voltear la tortilla los chicos de él el equipo ruso y ahora van directamente por ti el 4 ramses sigue pegando con la metamorfosis tiene todavía lo que es la bkb también tiene el amante style tiene que comprar un poco más de tiempo son 10 segundos son simplemente 10 segundos ni el cuidado 33 minutos de partida y el conjunto de ustedes quiere acabar si o si la partida cuidado 10 también le dando la carga y ahora sí creo que se va a terminar señores no hay fortificación tampoco señores no se terminó parece que se acabó se destrozó el ancestro cuidado se compromete muchísimo también ahora sí que compró poco más de tiempo pero qué pasó con que igual quiere pelear pero ramses está acabando la partida señores se acabó se acabó sí